Seguimos en la mañana, en Es Radio, en este día tan ajetreado, informativa y por supuesto opinativamente. Hoy viene Luis Herrero, Isabel San Sebastián, Paco Maruenda, o sea que tenemos material para hablar y comentar, incluyendo pues naturalmente las dos últimas entrevistas que hemos hecho sobre la marcha con Esperanza Aguirre y con Pablo Casado, a quien hoy crucifica el diario donde yo escribo, pero lo fundamental es enterarnos de qué es lo que estamos haciendo. No es un problema solo de un periódico, pero la máquina de picar carne del PP está servida por los sicarios podemitas en todos los medios y luego por la costumbre de que todo vale por un like, todo vale por un tuit, todo. Que tengo más seguidores, que tengo millones de usuarios únicos, que soy la mamá de Tarzano y la liana también. Pero la gran pregunta es, ¿quién hace los dosiers? ¿Quién hace los dosiers? El dosier este de Pablo Casado lleva a mes y medio rondando por ahí, no había quien lo quisiera publicar porque no había por dónde cogerlo. Como a Cayoza y Fuentes había que dejar pasar un espacio. Pero seguimos contra el PP de Madrid. Si el PP de Madrid se lo carga el PP de Moncloa, pero bueno. ¿Pero quién hace esos dosiers? ¿Quién se pasa qué medio tiene medios para investigar lo que sucedió hace 15 años? Y no me refiero ya al mundo o al país, que es el que empieza con la cosa. El país ha sido el receptáculo habitual de todos los dosiers fabricados en la Cuesta de las Perdices por el CNI. Hasta el punto de que a veces he dudado si es el general o si es Javier Ayuso el que ha dirigido el CNI en todos los siniestros años zapaterinos. Y en los primeros años de Rajoy, que son lo mismo. ¿Quién hace esos dosiers? Porque a veces falta mucho dinero, ¿eh? O sea, para pasarse días y tal buscando quién quiere hablar. O son solo dosiers sobre la base de anónimos. Porque hasta ahora lo que hemos publicado son, lo que hemos visto publicados son siempre fuentes anónimas. O sea, ¿quién hace esos dosiers? O sea, los medios somos los culpables, en general. Vengo diciendo que lo peor que hay en España ahora, lo peor, sin ninguna duda, son los medios de comunicación. Lo peor, con mucha diferencia. La clase política es una porquería. Pero al lado de la clase mediática, vamos, angelitos. De aquí ya no se respeta absolutamente nada. Y repito, esto es un problema general. O prácticamente general. También a nosotros alguna vez en Libertad Digital nos han colado alguna historia. Yo recuerdo una, no voy a citar, pues no tal, que habíamos cogido el diario ABC. Tan formal, bueno, tan formal, pues otro dosier, otra cosa contra alguien. ¿Por qué? Porque en Internet, además, los diarios en Internet están sacando todo lo que va saliendo. Te viene una nota de la Agencia F, ¿y qué haces? Pues la publicas. Porque se supone que en la Agencia F hay gente formal. ¡Ah! Aquí formal, aquí el último formal, yo creo que lo enterraron hace mucho tiempo, pero... Es verdad, o sea, estamos viviendo una dictadura mediática atroz, rabiosamente antidemocrática. Absolutamente liberticida. Desde el punto de vista profesional y deontológico, una verdadera vergüenza. Pero una vergüenza. Hay gente que ha cometido delitos comunes por televisión y que sigue escribiendo en los medios. Tenemos a un tío condenado a siete años de cárcel por ser el carcelero de la ETA en el secuestro de Revilla y dirige una revista y presenta querellas y sale en la televisión y es naturalmente un puntal del al rojo vivo y al azul muerto del programa creado delictivamente, de la cadena creada delictivamente por Mariano y Soraya, que es a tres media la sexta, y los demás al retortero. Esta es la realidad. O sea, aquí coinciden dos cosas. La caída absoluta del mínimo rigor moral a la hora de publicar las cosas y comentarlas. Y luego, además, que la máquina del fango, que dice Pablo Iglesias, y con razón porque él es parte de ella, la máquina del fango es que no para. Son 24 horas al día. ¿Qué es lo que trituran? Dirán ustedes. ¿Solo al PP? No, 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 no. Todo lo que parezca una alternativa a la izquierda. ¿Qué creen? Que después de Cifuentes y Casado, y por supuesto que hospedala y fijó, ¿no va a venir Rivera? ¿Y no va a venir a Arrimadas? ¿Y qué le sacarán a Arrimadas? Pues algo le sacarán que le moleste, que le deteriore, que le jorobe la familia, que le fastidie la vida personal. Son, son, o sea, lo que hace Ferreras es el asesinato civil de la gente que se le opone, en los medios o en la política. Es un periodismo criminal. Es el periodismo de los titiriteros de TV3, instalados con sus productoras en el duopolio, delictivo, denunciado, pero denunciado por todas las empresas del IBEX, por comportamientos gansteriles, por chantajear el duopolio de Mariano y de Soraya, que es el que ha conservado y mejorado las dos fechorías perpetradas, la cuatro por Felipe González y la sexta por Zapatero y Roures, pues esto lo ha consolidado Mariano Rajoy. Y se dedican a chantajear a las empresas que tienen que salir a bolsa. Y o se anuncian en todas las cadenas, hasta las que no ve nadie, o no salen. Y lo han denunciado ante la CNMV. Ya lo denunció la Uteca. Pero el duopolio sigue intacto, porque los políticos matan porque Ferreras les pase la mano por el lomo. Pero hombre, si el otro día estuvo blanqueando a Egiburen con Irene Villa. Si es que aquí ya no se respeta ni a los vivos ni a los muertos. Egiburen, condenado por maltrato a su señora, y viene el héroe de la manada, y va y le blanquea al tío siniestro este, que era el que todos los fines de semana estaba con el asesino y o su ternera, tomando chiquitos hasta la extenuación. Esta es la basura mediática que manda en España. Y es inseparable de la política. Y es la misma del Prestige, la misma de la guerra de Irak, y la misma del 11M. Son los mismos. Es que Ferreras es el mismo. Es que no ha cambiado. Es el periódico de Cebrián, que sigue siendo el periódico de Cebrián. Es que es la cadena de Roures, que sigue siendo la de Ferreras. Es que la 4 está igual que cuando estaba Gabilondo. Lo que pasa es que con un alfeñique menos así. Pero este tío se sumó a una operación, el Ruiz, de denuncia del BBVA para echar a los del BBVA, compinchado con el vicepresidente de la CNMV. Estamos hablando de actividades ya resueltamente delictivas. Y esto es la realidad del periodismo en España. No digo español porque es anti-español en general. Esta es la realidad. Bueno, vamos a contarles cómo está el tiempo. Que está... El tiempo está mejor que el periodismo, desde luego. Hoy tenemos la típica jornada primaveral. En Madrid nos vamos a ir a 25 grados. La máxima ya está en 31 grados, que es la primera vez en Córdoba, que pasamos ya de 30 grados. Y la mínima, naturalmente, en Teruel sola. Se ha quedado Teruel sola, pero, como decían los portugueses, al final del XIX, decía, vencidos la vida, decía, pero, orgullosamente solos. Y ahí estaban los portugueses, mirando al Atlántico. Un respeto, ¿eh? Bien, vamos con Sara Sanz y Vanessa Vallecillo con los asuntos que enseguida vamos a debatir en la tertulia. El fundamental. Un, un nazi, un aprendiz de nazi, redomado, un racista despreciable, un tío que llama a bestias, a los que hablan español en Cataluña y español en general, un tío que llama a bestias, animales, a los españoles, acaba de ser nombrado por el rey presidente de la Generalidad de Cataluña. En realidad, yo decía este domingo en Libertad Digital que el rey podía haber dilatado la cosa, pues haciendo una consulta al Consejo de Estado, más que nada para que se vea que no está contento. Porque a este lo nombra Mariano Rajoy. Era muy fácil impedir que este nazi de Gerona, era muy fácil impedirlo. Pero bastaba con el recurso al voto delegado para que automáticamente se hubiera paralizado la investidura. Pero el pacto de Mariano, para la supervivencia de Mariano, para que Mariano se tire un año en la Moncloa, que hace con orgullo, es que entrega a Cataluña a los bárbaros de los CDR, que son los batasunos, los matones, que por cierto, vuelve la ETA a las calles en el país. ¿Por qué una garra? ¿Cómo no? Pero ¿cómo no? Si está intacta y mimada por Mariano y sus televisiones mágicas. Pero Mariano, con haber impuesto, se lo pidió, se lo imploró Rivera, se lo imploró a rimadas, más de tres veces. Ponga usted el recurso, ponga usted el recurso, automáticamente, si lo hace el gobierno, se paraliza. Si lo hace un particular, como hizo Ciudadanos, Ciudadanos, bueno, bueno, particular, el Constitucional, hay asuntos que hace nueve años que no ha resuelto. Depende de la prisa que le pongan. El gobierno, inmediatamente se paraliza. No quiso paralizarlo, porque ha dicho Millo, que es la bolita de sebo, de bolita de azufre, o sea, Soraya, que es el mini-yo de Mariano Rajoy, porque son todo uno y lo mismo. Millo, que coincidió con Torra, en la Unión Democrática de Cataluña, los democristianos separatistas, un partido que es un contenedor de corrupción, que lo primero que tuvo que hacer el imputado Gallardón, al que, por cierto, va a defender su hijo, se ve que está en época de ahorro, ya se podía haber defendido el mismo, total, bastante lo han defendido sus fiscales en este tiempo, tapando la imputación en el caso Lezo, pero lo primero que hizo Gallardón fue amnistiar a los ladrones de la Unión Democrática, del partido de Millo, de Torra y de Durán y Lleida. Lo primero, primera provisión, hay que amnistiar a estos ladronazos que son nuestra gente en Cataluña, y sigue siéndolo. O sea, esa colección de ladrones, de beatos ladrones, chupacirios, carlistones, estos tíos fueron los primeros socios de Mariano Rajoy. A los primeros que amnistió Rajoy con su primer ministro de justicia, Alberto Ruiz, el imputado Gallardo. Esta es la cruel realidad. El nombramiento del rey que acaba de publicarse dice, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 152.1 de la Constitución y 67 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, vengo a nombrar al presidente de la Generalidad, dice generalidad, vamos a ver, en español se dice generalidad, y si no lo escriben todo en catalán, o sea, ya si en el BOE son analfabetos, ya esto es el colmo, pero prestarle faltas de ortografía al rey ya es excesivo, aunque acaba con este gobierno de inútiles cualquier cosa. Dice a don Joaquín Torra y pla, el catalán no escribe bien, la i la ponen con i latina. O sea, estos sí lo respetan, estos mendrugos. Elegido por el Parlamento de Cataluña en la sesión celebrada el día 2 y 14 de mayo tal, en Madrid a 15 de mayo de 2018. Bien, legalmente parece que el rey no tenía otro remedio. En mi opinión, tampoco tenía obligación de salir en televisión y salió. Es decir, no estamos en una situación normal. No estamos en una situación legal. No es un nombramiento legal. Otra cosa es que el rey no quiere enfrentarse al gobierno, que lo entiendo. Ya teniéndose a la letra de la Constitución, el rey cumple la letra de la Constitución. Ya ha demostrado que no es como Mariano. Cuando Mariano se acobardó y cuando salió Soraya diciendo que el 1 de octubre había triunfado la democracia, tócate las narices, tuvo que salir el rey en televisión a decir por aquí no. Y la nación detrás. Pero aquí estamos en una situación en que es el gobierno de España, el que conspira abiertamente contra el orden constitucional, el que respalda a los golpistas catalanes, el que respalda a los separatistas vascos, el que va a cuidar a los terroristas vascos, el que ya apoya a los terroristas catalanes porque CDR es un movimiento terrorista. O sea, usar la violencia contra la gente que no piensa como tú es el terror. Hay terror de mayor o menor intensidad. Al que le rompen la luna lo denuncian en un instituto, etcétera, vamos, a lo mejor prefería la pistola que no la humillación pública. Por ejemplo, la de los profesores que humillaron a los hijos de guardia civiles y que han sido heroicamente respaldados por el claustro de un instituto que hoy debería ser clausurado. Porque si todo el claustro dice que es bueno que unos profesores humillen a los hijos de guardia civiles, ese instituto debe ser cerrado y fumigado. Pero, por desgracia, lo que estamos viviendo en España es que Mariano ha comprado al separatismo con la complicidad del inútil que desgobierna el PSOE, ha comprado la continuidad de un año a cambio de la liquidación del orden constitucional para dejarle a Albert Rivera en año y medio o lo que tarde en llegar al poder, que debería ser lo mínimo, dejarle cinco comunidades autónomas en abierta insurrección violenta. ¿O es que alguien cree que el Torra este va a repartir confites? Si lo primero que quiere es poner a traper otra vez al frente de 17.000 agentes armados que pagamos los españoles 17.000 para dispararle a nuestra policía, a nuestra guardia civil y a nuestro ejército. ¿Y esto quién lo firma? ¿Quién lo dice? El cobarde que habita en la Moncloa. Un redomado traidor. O sea, es un traidor para tirarse un año allí a la Bartola porque tampoco tiene ningún proyecto. ¿Cuál es el proyecto de Rajoy? Que siga Rajoy. ¿Qué proyecto tiene para el PP? ¿Qué piensa el PP acerca de nada? No piensa nada. Hace tiempo que dejó de pensar. Es el encefalograma plano que corresponde a la ideología de Mariano Rajoy. En un artículo que yo saqué en el libro sobre Rajoy, los años perdidos de Mariano Rajoy, ahora ya no es perdido, los días descontados. Recuerdo que de los pocos que él ha afirmado habla de que el gran arte de la política es el disimulo y es exactamente lo que es. Él es un disimulón que disimulando, que es un traidor, ha pasado solo por un cobarde. pero ya no cuela. Ha puesto a un nazi al frente de una comunidad autónoma o un tío que dice que los españoles somos bestias, animales y ha dicho, lo van a oír ahora, que por supuesto que lo va a recibir en Moncloa. Pero, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto es el presidente del gobierno de España? Bueno, esto es una basura. Quim Torra acudió a Berlín a despachar con Carlos Puigdemont y ambos pidieron un diálogo a Mariano Rajoy. El presidente del gobierno acepta verse con Torra en Moncloa. Este pretende restituir a los consejeros golpistas pero los de Esquerra salvo Comín ya lo han rechazado. Turul, Ruhl y Puig estarían dispuestos a volver a presidencia territorio y cultura respectivamente. Quim Torra también quiere a Josep Trapero al frente de los Mossos de Escuadra y en paralelo a este conclave Rajoy y Sánchez se reunían en Moncloa durante 45 minutos. Pactaban una respuesta conjunta si el independentismo continúa con la vulneración de la ley. También acordaron el control sobre las finanzas catalanas. Yo desde luego voy a trabajar por la concordia, voy a trabajar porque se cumpla la ley y porque se gobierne en cualquier gobierno de mi país en beneficio y para todos los ciudadanos y no solo y exclusivamente para una parte. El debate si va a haber o no 155 está resuelto. Lo habría y hay que ponerlo en condicional. El debate es cuál. Si toma el nuevo gobierno el camino que nos está anunciando el señor Torra es blanco y en botella. ¿Se aplicará el artículo 155? Con contundencia por supuesto, claro que sí. Claro, con la misma contundencia que tú impulsiste no tocar TV3, no tocar la educación, no tocar los mozos de escuadra, es decir, no tocar nada. El artículo 155 consiste para el traidor y su acólito en que no se aplica el 155. Que solo ha servido para convocar elecciones conservando intacto el poder del golpe. Y ahora encima infatuados, ensobervecidos. Pero como dice Demiro Cammani, el artículo 155 se lo quieren aplicar a Rivera. Porque, ¿qué hacen juntos estos dos tíos que no entran en un gobierno? ¿Por qué no hacen un gobierno de coalición e invitan a Rivera a formar parte para hacer frente al desafío separatista? ¿O es que no es un desafío separatista que un tío ayer en el extranjero con el forajido Cocomocho dice que por supuesto no respeta la constitución, que él va a proclamar la república, que él va a continuar con el proceso sedicioso contra pero que en mala hora soltó la jueza, que en mala hora soltó, que es que los jueces a veces, pero claro, bastante tiene, no vamos a meternos ni con los jueces ni con el rey que son los únicos que mejor que peor están plantando cara al golpe de Estado. Pero es que está ganando el golpe porque el Estado es Mariano y Pedro Sánchez. Pero es el 155 contra Albert Rivera que es el que en todas las encuestas les va a ganar las elecciones. Y ayer, ayer estaba, bueno, estaba naturalmente Villacís, que es una discapacidad estética, pues estaba lamentable como siempre en la pradera de San Isidro y estaba al lado Albert Rivera, tan contento. Pero claro, ante lo que es un reto a él como posible, casi más que probable, presidente del gobierno con un tercio de España en perpetuo golpe de Estado, pues naturalmente reaccionó. Albert Rivera considera inaceptable el descontrol sobre TV3 y la sola intención de restituir a Trapero. El líder de Ciudadanos considera que Torra es un racista y llevará a Rajoy el jueves el endurecimiento del 155. Contra Rivera cargaban Pedro Sánchez y el portavoz del PP, Martínez Maillo. Que Puigdemont esté cobrando hoy un sueldo público y que haya podido votar gracias al gobierno de Rajoy en esta investidura a fraude, nosotros no estamos de acuerdo. Por tanto, le vamos a pedir a Rajoy que rectifique, le vamos a pedir a Rajoy que controle las cuentas públicas que no lo ha hecho hasta ahora. Rivera se ha aznarizado. Está haciendo lo que Aznar hacía cuando estaba en la oposición, que es utilizar Cataluña como herramienta de confrontación territorial para intentar arañar algunos votos. Tú formaste parte del acuerdo. Tú formaste parte del acuerdo. Y si formaste parte del acuerdo, sabes lo que firmaste. Y estábamos todos de acuerdo. Y como estamos todos de acuerdo, no hay que rectificar nada y mucho menos se lo pidas a una parte. Formamos parte todos de ese mismo acuerdo. Firmastes, dice Mayóteles. Ahora entiendo por qué Aidan Izar no quiso casarse con él. Firmastes. Y quisistes. Era Mayóteles. El acuerdo era para defender a España, no para traicionarla. Tú es que eres un aprendiz de traidor suelo. O sea, porque ese es tu nivel. El acuerdo que habéis firmado es poner a un nazi en la presidencia de la Generalidad de Cataluña porque para sobrevivir Mariano un año ha pactado con el PNV que huíais de Cataluña como ratas. Encima no huís ni por el susto, huís por la conveniencia del amo. Si mañana Rajoy te dice vamos a ver Maylo, esto que has dicho de Rivera no me gusta porque resulta que no viene a Moncloa. Así que vas a salir diciendo que es el hombre más guapo, más inteligente, y además con más futuro que hay en la política española. Que no has conocido a nadie como él y que si fueras mujer se lo disputarías a la novia. Maylo, vamos, lo dice con un entusiasmo frenético. Es más, se lleva a Maroto el de la moto para que le haga los coros. Lo que les manden, lo que les digan, son hámster de la política. Están en la ruedecita del cargo. Pero el PNV es la clave de toda esta operación. Si tan bueno es apoyar el gobierno y la gobernabilidad, ¿por qué no apoya el PSOE los presupuestos? ¿Por qué prefiere que sean los separatistas vascos? Porque al PSOE le preocupa lo mismo que a Mariano, que los eche Rivera. TV3, que es el verdadero partido de Puigdemont, TV3, no es ni pedecatos ni mentecatos, es la televisión, que no quiso tocar Mariano con la excusa de que IZ no quería que la tocara. Y porque el candidato de bolita de azufre era IZ. Se ha pegado una leche monumental y más, que se pegará y todas eran pocas. Pero en TV3 están continuamente reciclando de tarras la manada de Alsásova, tan protegida por Podemos, recibida por toda la patulea de extrema izquierda. La extrema izquierda votando al tío más fascista que ha aparecido en la política española desde mucho antes de Ramiro Ledesma. Esta es la izquierda que hay en España, apoyando al nazi de Gerona, el que llama a los españoles animales. O sea, manada. Esta es la izquierda que hay. Esa es la televisión pública que pagamos todos los españoles con el dinero que nos roba Montoro. Por cierto, la carta que le ha mandado Montoro a Llarena, que publica hoy Boque y Diario, es la carta de un... Bueno, no es que sea cobarde, es que es el tío más mentiroso del reino. O sea, Montoro ya es como esos tornillos que se pasan de vueltas y por más que le das al tornillo, el tornillo sigue y no acaba de entrar, ni sujeta lo que tiene que sujetar ni nada. Es que se ha roto. Pues así está Montoro. La carta es una carta para procesarlo, por mentiroso, porque él ha mentido continuamente. pero miente como un bellaco. Pero está muerto de miedo. Dice, a ver si me procesa, claro, es lo que debería hacer. A un único que le he pedido a Llarena, por favor, uno de los tres del trío Calaveras al banquillo, uno, para que vean que lo de la justicia va en serio. pero lo de TV3, TV3, pero ni la ETV. Pues es que están mandando los setarras y los separatistas catalanes, que en España manda la ETA y la CUP. ¿Por qué? Porque María no quiere tirarse un año más. Y en un nuevo intento por blanquear su imagen TV3 emitía recientemente un reportaje donde aparecía Quim Torra con su familia. Ayer el nuevo presidente catalán reconocía en una entrevista que toda su familia formaba parte de los llamados CDR. Precisamente ayer concejales de la Crida, de la CUP y de la Esquerra de Sabadell recibían a los padres de los agresores de Alsasuo el mismo día que el portavoz del gobierno vasco Josué Ercoreca pedía el levantamiento inmediato del 155. Bien, ayer también el ministro de Exteriores Dastis Elplastis hizo unas manifestaciones rabiosamente antisemitas que provocan la vergüenza la vergüenza de cualquiera que conozca algo de la historia del Estado de Israel y de la persecución de los judíos. Yo estuve cuando se cumplían los 500 años en el año 92 los 500 años de la expulsión de los judíos de España. El último país que los expulsó. Solo hubo uno que no los expulsó que fue Portugal. Todos los países de Europa los habían echado antes. Pero también llegó a España por el problema de los conversos. Son los conversos los que echan a los judíos. O sea, tampoco las cosas como son. E hice un programa la única historia que hay en televisión no sé si la guardará Antena 3 o la habrá quemado. La única historia que se ha hecho en televisión de los judíos la hice yo y estuve en Israel cuando fue el rey. Bueno, la historia de Israel, del Estado de Israel es la historia de la defensa de los judíos de su solar histórico muchos siglos antes de que naciera Mahoma ya habían destruido y reedificado el templo de los judíos varias veces. Dices, que no es su tierra, que no es su tierra, que no es Israel, la tierra de los israelitas, no es la tierra de Israel. Mandan a una manada como de costumbre la OLP a la hora de robar es la primera, pero a la hora de mandar que mueran sus hijos la segunda. ¿Y por qué? Porque Estados Unidos ha puesto su embajada en Israel. ¿Qué pasa? Que ahora los terroristas palestinos van a decidir dónde poner las embajadas de Estados Unidos. Pues la capital de Israel es Jerusalén. La administrativa es Tel Aviv, pero la capital histórica es Jerusalén y es donde hay que estar. ¿Dónde se hace la política? En Jerusalén. Pero sobre todo que Estados Unidos como si le da la gana ponerla en el mar muerto o ponerlo en la embajada en el Tiberiades. ¿Qué les importa a los palestinos? Hay que montar el pollo. Ven los periódicos el pro-islamista y el país. Islamista y antisemita. Matanza a israelí. ¿Pero cómo que matanza a israelí? ¿Pero quién ataca a quién? Bueno, pues Dastis injuriando a los israelíes por defenderse. Por defender su territorio. España tiene reconocido al Estado de Israel. El Estado de Israel es un Estado amigo de España. Es la única democracia que hay allí. Y sale el Dastis, el Plastis, el cobarde que no sé si cobrando o gratis ha devuelto a Venezuela a nuestro embajador para, en fin, para condonar la estafa y el genocidio que está perpetrando la banda Podemita que allí manda insultando al Estado de Israel? El siniestro Dastis, el cobarde Dastis, el inútil Dastis. En lugar de estar en la rueda de prensa de Cocomocho y Timomocho llevándole la contraria diciendo lo que dicen es mentira, esta es la Constitución española. No, atacando a Israel. Bueno, vean el... Hay un extraordinario en Libertad Digital sobre los... El aniversario, que este se dice pronto, son 70 años del Estado de Israel. 70 años defendiéndose a tiros de los que lo quieren acabar lo que Hitler rejó a medias. Que esa es la realidad. El mismo día en que se funda el Estado de Israel, el mismo día, y la ONU dice que se funda un Estado palestino que tiene que vivir al lado del Estado de Israel, ese mismo día cinco países árabes, musulmanes, atacan al Estado de Israel. Cinco. El mismo día. Porque no quieren convivir con ellos, quieren masacrarlos. Y el Estado de Israel se defiende, afortunadamente. Bueno, pues sale Dastis y no insulta. Bueno, pero por último, y esto es un asunto bien delicado, y la verdad es que me fastidia mucho, porque está de por medio un periódico en el que llevo escribiendo 25 años, que es El Mundo. Es decir, hoy se ha publicado una información que si la publica el mundo.es, bueno, digo El Mundo, el diario, ¿cómo se llama esto de preescolar? Diario se llama. Diario. Diario, puede ser minuto.com, es igual. Pero en fin, es preescolar, es Ferrera, si es la máquina del fango, es la horda podemita, porque claro, si es el país y el mundo ya... Y diciendo, pues una serie de cosas que según los aludidos son absolutamente falsas, no se han contrastado, no hay ninguna prueba, las fuentes son anónimas, es decir, eso es la negación del periodismo. Como no es la primera vez ni será la última que deben decir, porque esto no tiene trazas de arreglarse, que lo peor, con diferencia en España, es la casta mediática, pues en fin. Pero uno, en la medida de lo posible, pues tiene que tratar de hacer lo correcto. Algunas veces nos equivocaremos, seguramente muchas, pero estoy convencido de que esta mañana, no. Esta mañana, no. Porque los ciudadanos tienen derecho a defender su persona, su intimidad, sus derechos cívicos, ante manadas mediáticas que obedecen a Podemos, a Ferreras y esta gentuza. Y esto es fundamental. Pablo Casado ha desmentido en estos micrófonos la información que publica el diario El Mundo relativa a su licenciatura de derecho. Según este diario, el vicesecretario del PP consiguió de golpe su carrera después de que varios profesores recibiesen presiones para aprobarle. Entre las llamadas de altos cargos del PP, la de Esperanza Aguirre, que también en Es Radio lo desmiente. Pablo Casado ha explicado que se reunió con los periodistas que firman el artículo, con el director y el subdirector del medio y que les desmintió esta información. ¿Cree que es víctima de una extorsión y que se han sobrepasado todos los límites? Le escuchamos junto a Aguirre. Bueno, he hablado con el director, con el subdirector, con el editor, con los autores durante una hora. Les he enseñado, vamos hasta la tarjeta de selectividad, mi admisión en Deusto, mi currículum en ICADE, mi traslado, mis matrículas en el carrera de las Cisneros, los temarios en base a los cuales pedidas con valedad y las adaptaciones y aún así te dedicas una hora a decir esto es falso, no me apetece tener que volver a hacer 22 entrevistas como pasó con el tema de la red Juan Carlos. ¿Qué más vais a buscar ya? Es una información de estas, de información basura. Es todo absoluta y totalmente falso. Ni conozco este Instituto Cisneros ni he llamado jamás a nadie, ni para Pablo Casado ni para nadie. Es todo absoluta y totalmente falso, por lo menos en lo que se refiere a mí. Pues dicho queda. Una pausa y vamos ya camino de la tertulia. Es la mañana. Bueno, seguro que hoy nuestros seguidores quieren participar en la tertulia. ¿Dónde tienen que llamar, Vanessa? Muy sencillo, un audio WhatsApp al 648-9192-60 y a partir de las 9 y media escuchamos sus roces en la tertulia. Iberia volando. Iberia volando, además si eres socio que hay muchos entre nuestros oyentes de Iberia Plus, escucha porque esto te interesa, Iberia acaba de lanzar un nuevo buscador de vuelos que comprueba además en tiempo real las plazas disponibles que tenemos y que pueden ser canjeadas por avios y además te ofrece sugerencias de viajes que son totalmente personalizadas para cada suscriptor, teniendo en cuenta las preferencias y el saldo del que disponemos. Encontrarás el buscador en Iberia.com y toda la información. ¿Y en la mutua? ¿Cuánta falta nos hace un seguro de vida, Federico? O en el coche para salir huyendo, por ejemplo. Sobre todo si eres político del PP. Claro, pues entonces la mejor opción es tener el seguro más barato, por lo menos eso que nos ahorramos. Por lo menos decir algo es algo. Y la opción es muy sencilla, solo tenemos que llamar a un teléfono al 902-555-485, nos van a dar toda la información, podemos también contratarlo directamente y no solo seguro de coche o de vida, también seguro para nuestro hogar o para nuestra moto. Nos garantizan que nos lo rebaja al 902-555-485. Vente a la mutua. A la tertulia. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos.